Chicos, el Morwens contra el Mundo, eh. El Morwens contra el Mundo, eh. Sanna. Estoy muy rápido, estoy llegando. Tengo TP ahora mismo, creo que es 3, ¿no? Ya, pa. Cuidado el bot, ¿ok? Creo que van a mirar a ti, por cierto, con el C2N. ¡Oh, Dios mío! ¡Tiparé ahora! ¡Tiparé ahora! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Lienó flasso! ¡I'm táng pointaote, ¿ok? ¡Peruna, planaquila, planaquila! Oh, f***, le repick. ¿Re cayon a Carolyn? ¡Me taé Ok, ya no te pegue. oh you're my goat that's on youtube that's on youtube tech tech is kid, he doesn't deserve tech 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 nice oh the fuck okay you want to show the game? nooo 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 i think i'm out because the other looks balanced i think we are throwing actually two gold together i lagged yeah you did see we did show you oh my god i was out tío no puede perder still yeah maybe i can answer what is this situation no puede hacer mas 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 grande leo podcast como esta mas chavales oh lo playe a more ones more ones oh oh mirguineada ¡Mijuineada! ¡Mijuineada, tú! ¡Mijuineada, tú! ¡Hostias! 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 Yo no me compro estas cosas. Encima yo que me estoy tocando todo el rato. Sí, por eso estoy en serio ahora. La verdad es que la gente se piensa que yo soy mala o algo. Pero yo cuando me concentro, juego bien. Tengo nivel de SLEO. O sea, yo podría estar ahora mismo jugando en heretics. Si quisiese. Lo que pasa es que me gusta más el trimear. ¡Cállate! 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 ¡Me la pela! ¡No! ¡No! ¡Que juego! ¡Me he comido de comer esto! ¡No pasa ni media! ¡Dios! Menos mal que cambien el punto mapa y lo hacen más accesible para... para malditos como yo, ¿eh? ¡Hostia! ¿Pero cómo me he comido ese muro? Claro, también te digo. Es duro, ¿eh? ¿Cómo me lo he comido? ¡La lucha vanesca! ¡Ti-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne! ¡No! 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 ¿Estoy de streaming? ¡Cinco subs! ¡Muchas gracias! Me va a pintar cinco rayas ¡Hola! ¡Es mi imaginación, güey! ¡El Jace me lo empujó! ¡Así es, así es, hoy Cameron! ¡Así es! ¡Obviamente, obviamente, papi! ¡El Jace me mataste, Jace! ¡Estuvo gracioso! ¡Moder! ¡Vamos a luchar! ¡No, no, no! ¡Esta mierda chumpe! ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy en la plaza, ¿no? ¡Estoy en el portal! ¡Estoy en el plazo! ¡Estoy en el plazo! ¡Estoy en el plazo! ¡Estoy en el plazo! ¡Más allá, carly! ¡Estoy en el plazo! ¡Mite be doble! ¡Oh, Dios mío! ¡Esta es en YouTube! ¡Estoy en YouTube! ¡Tec, tec, es que no es el deservo! ¡Tec, tec, tec! ¡Nice! ¡No! ¿Vamos a un chute de nuevo? ¡No! 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 ¡Pero pegale a la ven! ¡Pegale a los dos! ¡A los dos le pegué! ¡Cómo en las rayos vida sale mal eso, boludo! Porque estamos dos level abajo Que bien lo he hecho, ¿no? Gente, ¿lo he hecho bien o no? No lo he visto, no lo he visto Estaba mirando aquí ¿Cómo? ¿Se ha comido? ¿Se ha comido? Estábamos tres en uno Como el pegamento ¿Se comió el que me comió? Como mi ex No, 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 no ¿Te imaginas? No, porque entonces hubiera sido gay No, ¿qué acabo de decir? ¿Cuándo vuelve la primera previa? Viernes, viernes, viernes Viernes, a las doce y media va así, ¿no? Viernes, doce, una Por ahí, sí, doce, una Yo le metería a la una Más que a las doce Piensa que a las doce Estará Juste en ese momento Viendo mi directo En su streaming, eh, tío Ya No te va a pillar en buen timing Píllale a la una Yo creo que a la una Ya habrá votado Te lo digo en serio Me imagino que estará en Roleplayer del año A la una mejor Debatiendo sobre si se lo merece Folagor o no Copia el nombre y te voy a hacer click ¿Ok? Invite Remil, clické el nombre, eh Vamos Dale, dale, a verlo Listo, te hice mierda Siete días Vas a esperar el tiempo Los pelotudos De mierda